Hola, buenas tardes, vengo con una compra del Mercadona, ahí, a ver, he comprado poco porque como lo tengo en el pueblo, voy casi todos los días, o todos los días, porque tengo que comprar el pan y aparte más cosas, así que os lo voy a enseñar, lo primero os voy a enseñar es estos premios del PER, esto que vale 98 céntimos, 3 barras de pan a 1,30, a ver, estos también que son otros para el perro, para los dientes, pero que se los doy también de premios, y este vale, a ver si lo veo, creo que era 1,98, pero, sí, 1,98 estos, luego he cogido un poco de jamón, jamón serrano, en filetes, 3,73, el, a ver, la cantidad está aquí dentro, o sea que bueno, 250, una cosa así, el café expreso intenso, para la cafetera Dolce Gusto, y este café vale 4,25, a ver, luego estas galletas que nos gustan mucho, galletas relieve, a 1,22, zumo de naranja recién exprimido, a 2,90, unas bananas, 46 céntimos, está a 3,55 el kilo, y a 1,29 el kilo, 355 gramos, eso sí, 46 céntimos los dos, y aquí dos naranjas, 84 céntimos las, las dos, creo que las estaba enseñando aquí, para los naranjas, por lo menos, así, 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 que tengo ayudante, tengo a mi marido por ahí detrás, esto es una funda para meter cosas pequeñas, de la la funda, 270 la funda, el papel del higiénico, de este, la colchao, que son 6 rollos y 285 los 6, luego 6 cajas de leche, desnatada para no bordar, así, las 6, y estas me han costado las 6, 3,42, luego la coca-cola, dos de estas, que es igual de buena que la coca-cola de verdad, y otra esta, a 1,98, a 98 céntimos cada dos, cada paquete, luego el ketchup este, el gel, o como se pronuncia, este 2,39, y el, esto para, para desayunar, que me gusta, el muesli, este con fruto, o sea, con frutos secos, y el es que he comido los solos, también están buenos, solos también están buenos, sí, pero yo me lo bebo, me lo como con la leche, y esto vale a 1,75, pues esto es la, la mini compra del Mercadona, y me he gastado, 32,73, creo que lo, que lo veis, lo que no sé, si lo estoy enseñando, del derecho, yo creo que sí, del derecho, sí, y si no para otro día, no, ahí está la derecha, cariño, y ahora, ha habido una, una suscriptora, que me ha dicho, que tiene un perro como el mío, y que a ver si, cuando eso, para que lo, para que lo enseñara, y voy a ver si viene, y lo, y lo enseño, Toby, Toby, ven cariño, ya viene, ven cariño, ven, ven, que te voy a enseñar, mira, y mira, mira quien soy, a ver, más abajo, y mira que precioso, que rico, mira, Toby, di que nos vamos a ir a la calle, a pasear, díselo, nos vamos a la calle, eh, di que nos vamos a la calle, que sí, que sí, que sí, que sí, que me quieres mucho tú a mí, ay, 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 que me quieres, venga, mira, tú, pero mira ahí a los, a los chicos y a las chicas, mira, espera, Toby, mira, mira ahí, pues, bueno, que este quiere ya salir, y otro día lo, lo enseñaré, para que lo veáis, a ver, pero ahora está nerviosico perdido, se come todo y pilla, y esto, Toby, ¿qué es esto? Baja un poco la cámara, que si no, ay, 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 qué rico, ay, qué rico, espera, que voy a buscar una cosa, ve, mira, 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 uy, qué es esto, en el suelo, gacha la cámara, y mira, Toby, no, que no se ve, bájale un poco más, así, a ver, sienta, muy bien, toma cariño, oh, qué bien, ya está, pues, 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 esta era compra, otro, otro día y haré otro, otro vídeo, otro, de otra cosa, de lo que sea, de lo que sea, venga, que sea un paseo, de momento estoy aprendiendo, venga, y muchas gracias a todas las suscriptoras, que se han ido apuntando, y un beso para, para todos, y a los futuros suscriptores y suscriptoras y si os ha gustado darle like y suscribiros venga, un beso hasta el próximo vídeo, chao